Hola maestro, mi nombre es Juan Carlos Ramírez Serino, tengo 9 años de edad, curso el cuarto de primaria en la escuela, profesor Francisco Calascazal, ubicado en la segunda sección de Tabasco. Yo voy a hacer la actividad de mi carta informal que va dirigida a mi papá, porque mi papá no está mucho tiempo conmigo, ni con mi hermano, ni con mi mamá, y por eso se lo voy a dedicar la carta informal. Yo pensaba hacer aquí, con color rojo, voy a hacer un corazoncito con lápiz y luego lo voy a remarcar con marcador. Aquí, un corazoncito. Y con esta hoja verde, le iba a hacer unos detalles, unos arreglitos, todo, le iba a hacer unos detallitos. Y en esta hojita, iba a pegar el corazoncito y los gestos, y yo iba a escribir todo aquí, he pensado hacer. Yo estoy haciendo corazones rojos, rojos, y los voy a ir pegando por toda mi hojita. Con el pegamento. Y voy a hacer de todo esto. Lo voy pegando, pero aquí veo que me van a faltar más. Así que lo voy a ir haciendo. Y ya una vez que pegué el corazoncito, seguí escribiendo. Feliz San Valentín. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Cuándo vienes? Te esperamos. Y mamá va a hacer churros. Y uno de los pollos de gran champi caribe. Yo, Luis, mamá y la amiga, te esperamos. Y feliz día de San Valentín. Te queremos mucho. Dejo a Carlos para acá. Gracias.